¿Quién ha venido? Pues creo que ha sido mi hermano y mi hermana. Vamos por partes. ¿Tu hermano cuánto tiempo hace que partió? Pues unos 11 años. ¿Y cuál fue la causa de su fallecimiento? Se metió un tiro. Si hay una inquietud que todos los seres humanos compartimos, indudablemente es la muerte. Este umbral universal es, sin lugar a dudas, el generador supremo de contenido en la vida. Constituye la raíz última de todos nuestros temores y, al mismo tiempo, la gran incógnita, ese horizonte final del que emergen las preguntas más recurrentes y menos respondidas en la historia de la humanidad. ¿Hay algo más allá del umbral? ¿Es posible saberlo? ¿Podemos de alguna manera comunicarnos con quienes ya han cruzado esa última puerta? Hubo una época en que Angerman se convirtió en un consuelo para numerosos corazones y almas en España, gracias a lo que consideraba su don extraordinario, que lo llevó a lo más alto del mundo de la evidencia. No me gusta utilizar el transporte público. Está lleno de espíritus. A pesar de su piel translúcida y su carácter inicialmente frío pero amigable, esta británica, que nunca llegó a dominar completamente el castellano, se humanizó frente a la pantalla sobre todo ante los ojos de aquellos que anhelaban respuestas desesperadamente. Personas de todas las esferas de la sociedad acudían a ella en busca de la verdad, sedientas de comprensión. Desde los más desconocidos hasta las figuras más destacadas, todos compartían una misma esperanza, hablar con quienes ya habían cruzado ese último umbral. Ella afirmaba que curaba al mirar más allá del ojo humano, incluso a través de la lente de una cámara. O al menos eso nos hacía creer. Fue en el programa Más allá de la vida, de Mediaset, en el cual afirmaba establecer contacto con las almas de aquellos que habían fallecido, ya fueran personas anónimas o celebridades, donde Angel Men adquirió un estatus mediático. Ya fuera como medio homosensitiva, se convirtió en una figura televisiva de renombre. Electrizada y constantemente conectada con ese más allá que la inquietaba día y noche, comenzó a trabajar bajo la tutela de Mediaset. Era una combinación de negocio y desesperación. ¿Quién podría resistirse? Esta notoriedad le granjeó tanto seguidores como detractores, que la acusaban de estafadora y de beneficiarse económicamente de la pena y los sentimientos de muchas personas. Y luego, cuando acabó el programa, llegó como pasa con quienes cruzan ese umbral definitivo. El olvido. Tras ese impacto inesperado y a causa de algunas cosas que veremos en este vídeo, Angel Men volvió a ser una británica más. Entonces, ¿quién es realmente Angel Men y de dónde salió exactamente? ¿Cómo se forjó este fenómeno? ¿Es realmente posible comunicarse con alguien más allá de la vida? La televisión ha sido un escenario fascinante para todo tipo de freaks a lo largo de su historia. Desde sus inicios en la década de 1920 y 1930 hasta la era contemporánea del siglo XXI, varios médiums han dejado su huella en la pantalla chica, cautivando a la audiencia con sus habilidades paranormales y comunicación con el más allá. En los primeros días de la televisión, cuando la tecnología estaba en sus primeras etapas, algunos programas experimentales se aventuraron en lo desconocido al presentar médiums en transmisiones en vivo. Estas emisiones, aunque rudimentarias, a menudo involucraban sesiones de espiritismo y tentativas de contacto con supuestos espíritus. Entre las figuras destacadas de esta época se encuentra Mina Marguerite Crandon, una médium conocida por sus habilidades espiritistas, quien participó en sesiones públicas y transmisiones de radio que captaron la atención de la audiencia en el periodo entre las dos guerras mundiales. En las décadas de 1950 y 1960, con la televisión ganando popularidad, los programas de variedades y especiales comenzaron a incorporar segmentos relacionados con todo este mundo de médiums y fenómenos paranormales. Un ejemplo notable es el programa One Step Beyond, que se emitió entre 1959 y 1961, y que abordaba fenómenos psíquicos y eventos inexplicables. La década de 1970 marcó un aumento significativo en la popularidad de programas centrados en lo paranormal y en la comunicación con los espíritus. Uno de los medios más conocidos de esa época fue Uri Geller, famoso por realizar trucos de telequinesis y doblar objetos supuestamente con la mente. Si queréis saber más sobre la fantástica vida de este mentalista, os aparecerá una tarjeta ahora mismo. Sus múltiples apariciones en programas de televisión lo convirtieron en una figura icónica de la cultura popular de la época. Sin lugar a dudas, aquello formaba parte de un buen puñado de trucos de lograda ejecución, y avalados por la perplejidad e ignorancia de quienes lo miraban atónitos desde el sofá. Tras él no fueron pocos los que proclamaban televisivamente sus facultades paranormales, formando entre todos ellos el más valopinto circo de tres pistas que jamás haya visto. Quizá no por sus dimensiones, sino por la cantidad de saltimbankis que se subían a la lona de la fama efímera. En la década de los 90, los programas de televisión centrados en mediums y la comunicación con los difuntos estallaron. Crossing Over with John Edward fue uno de los programas más destacados, donde el medium John Edward se comunicaba con los seres queridos fallecidos de los miembros de la audiencia. Y el siglo XXI no fue la excepción, y la presencia de mediums en la televisión continuó con programas como Long Island Medium, protagonizado por Teresa Caputo, y Hollywood Medium with Tyler Henry, en el que Tyler Henry realizaba lecturas de medium a celebridades. Desafortunada y tristemente hay quien, desconociendo la auténtica esencia y el verdadero significado del espiritismo, lo atribuyen a prácticas tales como la ouija, los exorcismos, la brujería, la magia negra. Así como ese espiritismo de salón, donde se engaña al decir que pueden comunicarse a gusto del cliente con aquel pariente fallecido que él desee. ¿Qué es, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Sí? Venga, claro. ¿Sabes qué es el más de aquí? Sí, sí, hermano. Venga, venga, que todo eso va a terminar ya. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Pues ahora después la verás. Venga, no te preocupes. ¿Qué le ha pasado ahí? Venga, ya verás cómo ahora después la ves, hermano. En lo referente a la televisión española, la verdad que estas personalidades han dado mucho juego. No sé si más que en una madrugada de canal televisivo local echando las cartas. Pero casi. Por ahí cerca están haciendo algunas obras, ¿verdad? Bueno, puede ser. Sí. ¿Cursé cuando...? Sí, sí. Un momento. Claro, claro. Espérate, espérate, espérate. Y la carretera, la carretera la han cortado un poco o la han dividido en varios carriles o algo así, ¿sí? Sí. Vale, y en las carreteras hay como unos conos. Vale, un momento. ¡Un momento! Esto se lo dedico a mi amigo y cámara Alex, que decía, ¿cuándo vas a sacar esto? Digo, ahora. Esto es lo que divide las carreteras donde usted vive. Qué fuerte. ¿Quién no recuerda a Tristan Breaker? Aquel delgado caballero de chura singular que a principios de los años 90 se hizo popular por sus intervenciones en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi. Vestía al más fiel estilo cazafantasmas y aparecía con el rótulo de parapsicólogo. Armado por un manufacturado fusil de asalto fantasma, compuesto por un tubo de cartón, restos de una escopeta de niños y con una enorme linterna dosada en la parte superior y bien fijada con cinta adhesiva para evitar inoportunos meneítos. Isabel localizó los cazafantasmas, se puso al habla con el presidente de este equipo de personas, el profesor Tristan Breaker, que está con nosotros esta noche. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, un poco afónico, pero estoy con esto. Un poco afónico, pero estoy con esto. Sí, bastante. Bienvenido. ¿Con tu mascota? ¿Con nuestra mascota? Pues son la mascota del grupo. Bueno, era antes mascota, pero ahora ya se ha hecho otro más. Es un miembro del equipo. Porque realmente los gatos tienen un instinto muy especial. Todos los animales, pero en especial el gato. Tristan Breaker abrió la caja de Pandora y tras él se asomaron otros como el afamado lector de pepinos, nabos, berenjenas y otras hortalizas, Paco Porras. Este funesto individuo armado con una ramita de perejil, como si de arriñano se tratase, nos descubrió los poderes que las verduritas tienen en todo tipo de sortilegios. La desaliñada bruja Lola, Rapel, el volátil Octavio Aceves, la cándida Esperanza Gracia y un largo etcétera que formaron y forman el teatrío televisivo rotulado por Bonitos 806 o 906. También tengo otro vídeo en el que hablo de los televidentes aquí. Pero vayamos al núcleo del asunto que nos ocupa. La biografía de Angermen es un enigma envuelto en misterio. Escasos son los datos disponibles sobre su vida. En internet hay bien poco y la información objetiva es difícil de encontrar, al menos hasta fechas recientes. Antes del año 2006, su rastro se desvanece en un anonimato casi absoluto. Según su biografía autorizada, Angermen nació en Surrey, Reino Unido, en 1960, donde creció en una familia común. Sin embargo, desde temprana edad, Ang destacaba por tener grandes ojos azules que, según cuenta ella, parecían explorar dimensiones más allá de lo visible y siempre mantuvo un comportamiento inusual. Desde niña tenía la tendencia a hablar con seres invisibles y quedaba absorta. Un poco de miedo si quedaría la niña. Esto la hacía sentir diferente, vaya, y llevó a que sus compañeros del colegio le hicieran bullying, etiquetándola como una niña rara. Ang, según he leído, trabajó como peluquera durante unos años, pero en 1992 inició su carrera en la Policía Metropolitana como miembro del Estado Mayor Civil. A lo largo de los años, alcanzó el éxito al ascender desde la posición de oficial administrativo hasta convertirse en oficial ejecutivo superior. También se destacó como miembro colegiado del CIPD. Pero bueno, de todas maneras, antes, en los 80, conoció el amor de su vida y se casó. Sin embargo, volviendo a 2005, Ang tomó la decisión de renunciar a la oportunidad de ascender al Ministerio de Interior y en lugar de eso, emprendió el camino de fundar su propia consultoría, fusionando su poca experiencia en negocios, su experiencia en la administración pública, sus habilidades de coaching y tutoría y, por supuesto, sus conocimientos holísticos y capacidades de mediunidad. Ang creía firmemente que su don podía ser utilizado para ayudar a otros a encontrar respuestas y consuelo en momentos difíciles. Ubicada en East Greenstead, en West Sussex, su empresa se llamaba Human Resource and Holistic Management, cuya traducción vendría a ser Recursos Humanos y Holísticos, en la que, supongo, ofrecía sus servicios de sanación espiritual. Dicha empresa se crea en agosto de 2006, pero, curiosamente, el 17 de julio de 2009, la empresa pasa a llamarse Angermen Ltd. Dichas empresas aparecen administradas por Kate Lawrence Germen, su marido, del que toma su famoso apellido y que, según he investigado, siempre se ha confesado escéptico en estos temas, aunque se ve que eso no le ha creado ningún conflicto moral a la hora de gestionar los ingresos de la empresa de su esposa. A partir de aquí, la cosa se vuelve un poco difusa. Y digo difusa porque no sé de qué manera ni por qué, pero Ann acaba en Portugal, país donde hizo su debut televisivo, más concretamente en el canal TVI, siglas de Televisao Independente, un canal portugués que comenzó sus emisiones el 20 de febrero de 1993, como cuarta cadena presente en el país, y actualmente es la televisión más vista de Portugal. Pues bien, Ann saltó a la televisión el 23 de marzo de 2010 con el programa Después de la Vida, formato que luego compraré a Mediaset y lo traeré a España. Pero antes, detengámonos un momento aquí, porque es cuanto menos curioso. Os he de admitir que una de mis obsesiones cuando investigo este tipo de perfiles es saber cómo han llegado a la televisión, con qué persona o con qué productor se cruzaron, o quién pensó que sería una buena idea traer a una guiri que dice que habla con los muertos. Pero en el caso de Ann, me ha resultado imposible encontrar nada. Que anteriormente, más allá de la vida, estuvo en Después de la Vida, es un dato que aparece en todos los artículos. Pero españoles. Si pones en Google Después de la Vida, Angermen, en absolutamente todos los artículos te ponen que Angermen, medium británica, bate récord de audiencia en Portugal con su programa Después de la Vida en TVI, y que por eso lo compra Mediaset. Y además son artículos que parecen copy-paste, y no es coña. Ahora, de información sobre dicho programa, pues más bien poca. El programa existió, eso es innegable. Más que nada porque existen imágenes. Pero entonces pienso, ok, un programa portugués que bate récords de audiencia, pero que apenas hay info en internet. Utilizo mis herramientas de sabueso de la red para buscar más información. Mis truquis, básicamente son escribir las búsquedas en portugués, y después ir filtrando por años. Lo que yo llamo la técnica del cedazo. Pero es que joder, es complicado hasta encontrar la fecha de emisión. La información está mezclada y es un poco difícil de cribar todo esto. Así que voy a exponeros los datos que sí que he encontrado y que sí que he podido contrastar. Después de A Vida, como os he comentado antes, se estrenó el 23 de marzo de 2010 en TVI, y el 10 de agosto de ese mismo año también se estrena Más Allá de la Vida, en Telecinco. También he encontrado que TVI, Televisao Independente, forma parte de Media Capital, que en 2004 salió a bolsa, y cada año siguiente el grupo Prisa adquirió una participación importante, para dos años más tarde, tras dos sopas, pasar a ostentar la práctica totalidad del capital de la empresa. También que es un programa de factura e idea original portuguesa, y que posteriormente, muy poco después, se vendió el formato a España y a Brasil. Que duró cinco temporadas en Portugal, a diferencia de las dos que duró en España. Y que Angermen dejó de ser la Medium, no sé exactamente en qué temporada, aunque con los recuentos luego podemos hacernos una idea de por qué, y pasa a ser sustituida por la Medium, también inglesa, Janet Parkers. Y que en un momento dado, Angermen estaba trabajando a la vez para la televisión portuguesa y para la televisión española. A ver si me ayudáis a entender, con lo locuaces y estirachicles que suelen ser los medios que cubren y tratan asuntos de televisión, por qué hay tan poca info, tan pocos artículos sobre un producto que además no deja de encadenar incógnitas y curiosidades. Repasemos. Una tipa extranjera que nadie sabe de dónde viene, éxitos inauditos de audiencia, un salto a España en el mismo año de su emisión, y encima una de las pocas ideas originales portuguesas que se venden como formato de éxito a otros países. Una buena ristra de curiosidades de las cuales uno espera encontrar al menos algún eco en la red. Pues oye, nada. Después tomé otra vía, y me puse a buscar esos datos de audiencia tan espectaculares, y aquí encima llegan las incoherencias. Según los pocos artículos que he encontrado, todos hacen referencia a que el programa, en su estreno, tuvo una audiencia media de 8.3%, pero luego hablan de una cuota de pantalla del 39.4%. Aquí están hablando del rating y del share. 39.4% de cuota de pantalla es una salvajada. Bueno, siempre que sean prime time, que en Portugal, si no me equivoco, el programa se emitía a las 10 y media. O sea que eran prime time. Pero no tienen sentido estos datos. Es como si un vídeo tiene más likes que visualizaciones. No puede tener un share de casi el 40% y un rating del 8%. Y a ver, para que nos entendamos. Imagina que en un momento dado hay 100 personas en una ciudad viendo la televisión. De esas 100 personas, 5 están viendo un programa en particular. En ese caso, el rating del programa sería un 5%. El rating se enfoca en cuánta gente elige ver ese programa en comparación con la audiencia total de la televisión en ese momento. Ahora, si esas mismas 100 personas están viendo la televisión, pero solo 20 de ellas están viendo ese mismo programa, el share del programa sería del 20%. Lo cual quiere decir que el share se enfoca en cuánto del público total de televisión elige ese programa específico. Pero bueno, todo esto no deja de ser una curiosidad. Como que un programa revienta a audiencias tenga menos artículos en prensa que, por ejemplo, Estudio de Actores, un reality que estuvo en emisión la friolera de 6 días en Antena 3. Asimismo, quizás sea porque yo no entiendo portugués, y están haciendo referencia a otra cosa. O, en cambio, sea una maniobra para inflar audiencias y así poder vender el formato al extranjero. Que, para ser más exactos, es justamente lo que ocurrió. Y ya lo que une ambos puntos, y me hace sospechar bastante, es que eso se parece mucho con algunas de las peores prácticas del mercado televisivo. Veréis, cuando tú quieres crear un formato nuevo, la gran barrera es conseguir emitirlo. Por más original que sea tu idea, que ésta acabe existiendo y enfrentándose a la audiencia, es lo más difícil. Ponte que tienes una productora y una medium inglesa que crees que puede petarlo con un programa. Tienes que convencer a una cadena para que te lo compre, y así tú lo produces y ganas dinero. Lo más probable es que la cadena, con sus datos y sus estudios de mercado, te diga si es buena idea o no apostar por ese tipo de contenido. Ponte que sí, que encaja y se puede probar en algún hueco. Bueno, pues ahora el hándicap de que tu medium sea desconocida totalmente, te va a suponer el siguiente freno para entrar en un gran mercado. Por lo general, las grandes televisiones tienden a ser conservadoras, y es muy difícil que así de primera se apuesten por un talento nuevo. ¿Qué se hace entonces? Pues buscas un mercado más pequeño en una emisión regional, o en otro país menos competitivo, y te apañas para encontrar la forma de estrenarlo ahí. Entonces esa primera gran barrera de conseguir que el programa exista ya la has salvado, y además, si toda esta maniobra la ejecuta un gran grupo con sus directivos ya consolidados, va a ser bastante fácil que puedas, digamos, magnificar el éxito del producto en ese mercado menos competitivo. Y por último, como ventaja final de esta maniobra a la hora de por fin llegar a la pantalla que querías desde un principio, es que ya no estás creando una IP nueva, sino que estás comprando otro formato, y lógicamente vas a tener que pagar al creador original un porcentaje de la venta por poder usar la propiedad intelectual que él ha creado. Ahora os estáis preguntando que en qué momento tener que pagar un extra por los derechos de creación de un formato es una ventaja, ¿verdad? ¿Por qué no es mejor apostar por una IP nueva? Esa parece la pregunta evidente. Bueno, en la tele lo evidente nunca suele ser lo que acaba pasando, y todo acaba dependiendo más de cómo de amigos sean los directivos de la cadena y los de la productora. Si el creador del formato es de tu circuito y encima repartís ese dinero, pues obviamente es una ventaja. Por supuesto que estas prácticas constituyen una forma de operar a la que solo puedes acceder si ya estás en el circuito y si tienes buenos contactos. Si es así, esto que os acabo de describir es la forma perfecta de aumentar el pastel que podéis repartiros entre amigotes a la hora de medrar en el mercado de la televisión. Y en este caso, teniendo en cuenta que aquí tenemos a Prisa y Mediaset de la mano, bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, los que quieran entender que lo entiendan. Angermen aterriza en Telecinco el 10 de agosto de 2010, a las 00.15 horas, con más de 1.480.000 espectadores y un 20.7% de cuota de pantalla. Estaba presentado por Jordi González y con una emisión aproximadamente mensual. Soy Angermen. Desde que nací, tengo un don. Soy medium. Contacto con personas que ya no están aquí. Respondo a cuestiones que van más allá de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que es posible que esta noche nuestra percepción sobre la vida y la muerte cambie radicalmente. ¿Habéis pensado alguna vez si esos seres queridos, que ya no están con nosotros, pueden mandarnos algún mensaje? ¿Y si pueden hacerlo a través de qué o de quién nos llegan esas palabras? Esta noche vais a conocer a una medium inglesa muy importante, se llama Angermen, y estoy seguro que no os va a dejar indiferentes. Esta señora nos dice que es capaz de conectar con esas personas que ya no están en la Tierra. Pero antes que os que conozcáis a los invitados que van a acompañarnos. Este programa, conocido como Más Allá de la Vida, rompía las convenciones televisivas al no tener horario fijo ni fecha establecida para su emisión. Lo que sí estaba claro era su propósito, transmitir a los invitados los mensajes que, según la medium Angermen, provenían de sus seres queridos fallecidos. Este formato fue consecuencia de la desaparición del talk show Enemigos Íntimos. Tras la polémica que vivió Telecinco en octubre de 2011, con la entrevista de la madre del cuco en La Noria, la cadena ha decidido cancelar Enemigos Íntimos para lavar su imagen en referencia a las constantes críticas recibidas en diferentes medios. Oye Rosaria, ¿qué percepción crees que tiene la gente de ti? La peor. ¿La peor? Porque me echan a mí las culpas del por qué no hablo y que yo lo sé. Si yo lo supiera, yo ya lo hubiera dicho. Me cansa de decirlo. ¿O no? Y es ahí donde aparece Ann. También era una manera de reaprovechar a Jordi González que tenía contrato de cadena e imagino que es mejor tenerle currando que cobrando por estar en su casa sin hacer nada. En cada episodio de Más Allá de la Vida, el programa reunía a cuatro invitados famosos, junto a varios participantes anónimos, todos en busca de respuestas y conexiones con el Más Allá. Angermen afirmaba recibir mensajes de personas fallecidas relacionadas con cada uno de los invitados. Rostros conocidos del mundo del cine, la televisión, la música y el toreo se sumaron al elenco de participantes. Más de 25 personalidades llegaron a formar parte de este programa. El programa se convirtió en un espacio donde la emoción y el misterio se entrelazaban y donde las personalidades públicas compartían sus momentos más íntimos en busca de respuestas y consuelo. Entre los famosos invitados que compartieron sus experiencias se encuentran nombres como Sara Montiel, Lucía Bosé, Asunción Balaguer, Miki Molina, Sancho Gracia, María del Monte, María Jiménez, Chiquetete, Soraya Arnelas, Raquel Mosquera, Amador Moedano, Jorge Cadaval, Antonio Gala, Falete, Vicky Martín Berrocal, Manuel Díaz el Cordobés, Carolina Cerezuela y Kiko Rivera, entre otros. Y es que estos programas logran un gran éxito debido a nuestra fascinación por lo paranormal y la emoción de establecer contacto con seres queridos fallecidos. Cuando además añades la presencia de celebridades y cómo este umbral entre el mundo terrestre y el espiritual las afecta y emociona, tienes la receta perfecta para convertir en un auténtico éxito a un programa conducido por una medium desconocida. Y no podemos negar que Angermen siempre conectaba. Entre todos los muertos, con el fantasma quedaba más juego en la prensa del corazón. Nunca fallaba. ¡Qué casualidad! Si iba Kiko Rivera, aparecía su padre. Si iba Ana Obregón, se manifestaba Fernando Martín. Si iba Chayomoedano, hacía chas, roció jurado. Incluso fue la madre de Sandra Palo, para saber cómo murió su hija. No sufrí, se atrevió a soltar la vidente como portavoz de la niña. Hay algo que quiero que sepáis. Mamá no estaba despierta. Ahora ya está muy disgustada. Está diciéndole que el hombre, el grande, el mayor, el más grande, me pegó y a partir de ahí no recuerdo nada. Esta última comercialización de sentimientos fue uno de los momentos con menos ética de la historia de nuestra televisión. Y aquí ningún anunciante desertó. Eso sí, como ella después de soltar su rollo se levantaba y se iba, el invitado no tenía derecho a réplica para rebatir nada de lo que había mencionado. Y así cualquiera. Aquí además tenemos que apuntar que esa supuesta debilidad por ser alguien que había aparecido de la nada se transformaba en fortaleza. Todo estaba pensado para presentar a Anne como alguien muy especial y no solo por sus capacidades. Se le trataba siempre de una manera extremadamente cuidadosa y ceremoniosa y eso le daba una importancia que de alguna manera te disponía a responder la pregunta crucial. ¿Pero quién cojones es esta mujer? Con un seguro que tiene poderes. Es decir, con estos trucos, forzando esa aura de que estabas ante alguien importante, alguien que además viene de otro país y que había que traducir en directo en el programa, era fácil que estando en casa pensaras, no la conozco de nada, no la entiendo, pero la tratan así y además es capaz de emocionar a mis famosos preferidos. Sin duda conecta con el más allá. Y como compres eso, como sientes que tienes a tu disposición la respuesta a la gran pregunta de la humanidad y encima te regalan el ticket a ese prodigio desde el sofá de tu casa, sin que tengas que hacer nada, vamos, ya estás en la red. Pescadito. Por supuesto, esto también funciona a la contra. Te pueden pescar por crédulo o también por incrédulo. Esa es otra de las magias que aportan este tipo de contenidos. Entre los escépticos se criticaba que Germain utilizaba los trucos habituales de los medium tales como la lectura en frío, que es informarse de la vida de sus contactados en los momentos previos al show, a través de su equipo y ganchos infiltrados entre el público. O sea, la lectura en caliente y decir vaguedades que servirían para cualquiera. Claro que esto normalmente se decía desde fuera. En prensa, en tertulias... O sea, en este tipo de adivinación, el que adivina realmente es el sujeto, el usuario, el consultante. Porque la vidente lanza perdigón cosas y tú coges algo que tenga que ver contigo. Entonces, una vez que tú coges algo que tiene que ver contigo, que honestamente tú crees que tiene que ver contigo, la vidente coge esa presa, no la suelta y a partir de ahí empieza a dar vueltas. Porque ya tiene algo. Pero eres tú el que está adivinando. Sin embargo, al menos uno de los invitados, Santiago Segura, se atrevió a poner en duda las capacidades de Germain, llegando a decir en el mismo programa. Yo soy sincero, por favor. O sea, lo he pasado muy mal y me ha angustiado mucho porque no... O sea, que quería de verdad sorprenderme o... O sea, es que no quiero ser el desgraciado que tiene que decir que el ratoncito Perén no existe o que... Además, todo el mundo me ha hablado de Angermen y viendo los programas y todo, pero es que no ha dado ni una, vamos. ¿No? No. Fue el 16 de diciembre de 2011 cuando el director de cine acudió para que la médium le pusiera en contacto con su madre, recientemente fallecida. Según el actor de Torrente, acudió al programa porque sentía curiosidad y porque las personas analíticas, como él se definía, necesitaban, de alguna forma, confirmar sus convicciones. Durante el desarrollo del percal, la vidente narró que entre madre e hijo había un gran vínculo y que hizo muchas cosas por ella en el último año de su vida. Ann, toda metida en el papel, añadió que Santiago Segura conservaba una fotografía que valoraba especialmente de su progenitora. ¿También está hablando ahora de una estatua? ¿Algo que has... le está mostrando una estatua reciente? No sabes si es algo que has comprado recientemente o has hecho tú mismo recientemente. El presentador Jordi González, entonces, se interesó por si segura, se había sentido identificado con el desangelado relato de Ann Germain. Yo me voy a quedar, thank you Ann, voy a quedarme con Santiago, que ahora me va a decir si ha pasado algo, no ha pasado nada. Recordemos que cuando Ann terminaba su monólogo sin derecho a réplica se esfumaba. Santiago, con una sonrisa de medio lado, respondió. Pero, a ver si me entiendes, me parece una mujer inteligentísima y ha habido momentos que digo, a ver si sigue por ahí, se ha dicho que cantaba por la casa, no cantaba por la casa, o sea, cosas como que me... O sea, unas que me acercaban y otras que me alejaban, pero las que me acercaban, yo por desgracia soy un tío bastante racional y analítico, por desgracia o no. Añadió que la vidente aseveró pasajes demasiado evidentes y propios de cualquier madre. Continuó bromeando. Pero, es que es difícil. Ella decía cosas que digo, mi madre, mi madre, pero... o cualquier madre. O sea, ¿qué madre va a querer que su hijo tenga estos pelos absurdos? Las madres quieren que los hijos recorten el pelo. Y yo estaba angustiado porque mi miedo era, digo, me van a decir cuatro cosas, me van a poner a llorar y claro, como yo soy un tío duro, pues van a decir, mírales... Que daría vergüenza. Finalmente trató de ser conciliador y aseguró que pudo influir el hecho de ser muy racional, analítico y no ser creyente. Y es que, como no podía ser de otra manera, el famoso don de Angermen era empaparse antes del programa con los dosieres de los invitados que iban a asistir. En ellos, se entraba en detalles acerca del fallecimiento de la persona que, supuestamente, iba a entrar en contacto con la vidente para darle al familiar mensajes que parecían, en algunos casos, casi confidenciales. Por detrás, el equipo del programa se había encargado de elaborar esos informes con datos interesantes, que sin duda eran los grandes golpes de efecto que se producían durante el programa. Los rumores eran ciertos. Dimensión Límite fue el primer espacio en un medio de comunicación que señaló el fraude en el caso de Angermen. Llegaron hasta infiltrarse en un programa en directo. Y, además, esto lo pueden, si quiere alguien escucharlo, está subido en internet. Busquen Dimensión Límite los programas de Angermen que hicimos, que hicimos muchos porque entrevistamos en diferentes etapas. Lo primero que hicimos fue infiltrarnos en un programa, que ahí me metí con una grabadora oculta en un programa de Telecinco, y grabé todo lo que ocurría en el programa, de tal manera que luego pudimos contejarlo con lo que se emitía. Entonces, ahí vimos cómo había cortes interesados. Sí, estaba editadito y preparadito. Había ahí un corte y confección en la mesa, y entonces hacía que muchas veces cosas que había dicho en directo y que tenían un sentido, cuando tú lo veías en televisión, tenían un sentido distinto. Si queréis escuchar su podcast, lo dejaré en la descripción. Pero un año y diez meses después, el 7 de octubre de 2012, el suplemento dominical Crónica del Diario del Mundo publicaba un demoledor artículo firmado por Ana María Ortiz, destacado en primera página, con el titular Desmontando a la media un farsante, junto a una foto de Angermen. Hoy hay un reportaje, creo que es en el Mundo, Mar, me gustaría que nos lo contases porque es tremendo. Pero bueno, cuéntanos lo que cuenta el Mundo, Mar de Tejeda, de esta mujer inglesa, Angermen, es una mujer que hace un programa, protagoniza un programa que se llama Más Allá de la Vida, hace de medio, lleva a populares, a gente, y habla con los muertos, ¿entiendes? Y pone en contacto a personas colombianas. Está de gira, además. Ese es un programa indignante, eso es de una inmoralidad manifiesta. Pues escucha, escucha. A mí me invitaron a ir, y los volví a tomar viento. A mí, a través de la persona que me lleva mis cosas, se lo dieron a entender cuánto... Es vergonzoso el programa. Si había posibilidades de que, pero por favor, y esta persona ni siquiera me lo comentó, evidentemente. En el artículo, un antiguo empleado de Más Allá de la Vida, acusó al programa y a la medium británica de estar engañando a los invitados. En una entrevista con la otra crónica, El Suplemento del Mundo, este ex empleado, que prefirió mantenerse anónimo, denunció que el equipo de colaboradores de Angermen preparaba un archivo con información detallada sobre las celebridades que visitaban el programa. Este archivo incluía la identidad de los familiares fallecidos de los invitados, sus ocupaciones, actividades y otros detalles que, según el testimonio, la medium estudiaba con su equipo antes de presentarlos en el programa producido por Flural Entertainment. En el informe de Mila Ximénez, por ejemplo, se informaba que la colaboradora de Telecinco había perdido a su padre en una operación en agosto de 2008 y a su madre solo nueve meses después. Se señalaba que su madre sufría Alzheimer y vivía en un centro médico desde cinco años antes de su caída debido a complicaciones relacionadas con esa enfermedad. Además, en el dosier de la cantante Soraya, se reconocían declaraciones de la extremeña en las que mencionaba que su abuela Manuela era una persona fuerte, luchadora durante toda su vida y considerada el pilar de la familia por su padre y otros miembros. El antiguo empleado también explicó por qué Santiago Segura afirmó que Angel Men no acertó en nada. Según el testimonio, esto se debió a que no se pudo elaborar el dosier habitual con información más profunda sobre la vida de Segura, lo que llevó a que Angel Men tuviera que improvisar durante su encuentro con el cineasta. Sé que además se improvisa mal. Tras las acusaciones, la medium británica respondió en su cuenta de Facebook que nunca había ocultado recibir un perfil de los invitados. Enfatizó que no tenía conocimiento previo de ellos y que su equipo le proporcionaba unas notas poco antes de entrar al programa. Destacó que esta información no era secreta ni confidencial. Angel Men argumentó que si realmente basara todo el programa en esa breve información, sería más sencillo aprenderla de memoria en su casa que recibir la impresa en el camarino poco antes de empezar. También negó las afirmaciones de que utilizara Ping Anillo tanto en el programa de Telecinco como en su gira por España. Pero bueno, en todos los casos es lo mismo. El engaño de estas prácticas, ya sea por la lectura en frío o en caliente, cumple siempre el mismo patrón. Conseguir información previa de a quien quieras convencer que va a hablar con su familiar muerto, ya sea con informes o con ganchos, y luego en esa capacidad más psicológica que parapsicológica de saber leer a una persona que normalmente ya va predispuesta a creer. Saber leer el lenguaje corporal, los microgestos y saber interpretarlos en directo mientras tu víctima va respondiendo es algo que comparten estos supuestos mediums con los mentalistas o incluso con los magos. ¿Es posible leer el pensamiento? Anthony Blake lleva 30 años haciéndonos creer que sí. La explicación no está en un poder paranormal, sino en algo más sencillo que Blake define como técnica. Una interpretación adecuada, colocada con una serie de ejercicios realmente impactantes que están relacionados todos dentro de la mente. La gente está muy, muy, muy dispuesta a creer que todos tenemos una mente casi, casi limitada. Esto es un puzzle continuo. 90 minutos de principio a fin en donde tengo que conseguir provocarte las mismas emociones que te provocaría cualquier otro espectáculo a base de ilusiones. Y si te enfrentas a un escéptico, a alguien que se pone en frente tuyo para intentarte desenmascarar, pues siempre puedes recurrir al discurso de que la energía está rara, que hay algo que interfiere con tu don o cualquier tipo de excusa barata de ese palo. Vamos, algo como lo que hizo el bueno de Uri Geller, cuando gracias a James Randi le boicotearon su performance en aquel programa ya mítico de Johnny Carson. Por eso también esa narrativa de proteger a Anne de que saliera del plato sin preguntas es importante, porque en el momento que se rompe el glamour de quien ya va creyendo de base, esas lecturas pasan a complicarse bastante. Vamos, que la fascinación debe usarse siempre en la medida justa, para evitar que las dudas ganen terreno. El artículo causó un gran revuelo mediático, pero aún así Anne Germain pudo compaginar los últimos coletazos de Más allá de la vida en España con una turné por los teatros españoles cual actriz de moda, e incluso colgar el cartel de entradas agotadas. Después del éxito en la Sala Capitol de Madrid, más allá de la vida, Jean Germain vuelven a España con una gira por diferentes ciudades. Si aún no has conocido a esta prestigiosa medium y quieres ser uno de los elegidos para entrar en contacto con el mundo espiritual, ahora tendrás una nueva oportunidad de conocerla. Si crees, tienes que verlo. Y si no crees, también. Centenares de personas acabaron gastándose entre 30 y 120 euros para verla en directo, a la ya bastante desenmascarada medium, con la ilusión de ser las escogidas por la inglesa para subir al escenario y contarles lo que seguramente ellas querían escuchar de ese ser fallecido. La productora del programa ya había cerrado las actuaciones de Anne en teatros de todo el país, y trató de salvaguardar su mermada credibilidad con apariciones de la medium en los programas de mayor audiencia de la cadena, como el programa de Ana Rosa o Sálvame. Pero el artículo de Ortiz resultaba demasiado contundente, algunos de los shows contratados fueron suspendidos y Mediaset no renovó el contrato con Angermen. Más allá de la vida, desapareció de la programación igual de súbitamente que apareció. Sí que es verdad, aunque con un perfil mucho más bajo, que Angermen continuó manteniendo su participación en congresos esotéricos españoles, así como ofreciendo consultas privadas. En aquellos apenas dos años, Angermen ganó más de un millón de euros solo con las giras en teatros. La británica hacía dos sesiones diarias a razón de 10.000 euros por sesión, con las entradas costando entre 20 y 120 euros como os he dicho, y actuó en Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga, Las Palmas, Benidorm, Zaragoza, Coruña, Badajoz, Jerez de la Frontera. En todas las ciudades que visitó, Angermen llenó el auditorio. Si a yo le sumamos los 15.000 euros que cobraba por cada programa en España, y también los programas que hacía en Portugal, que eso no pudo encontrar cuánto es lo que cobraba, y los réditos de libros y demás merchandising, sus ingresos se dispararon. Por eso, quizá tampoco dio mucha guerra una vez acabado el boom de su momento, y supo de alguna manera desaparecer sin hacer mucho ruido. Con todo esto, yo pensaba que habíamos alcanzado el punto final de la carrera de Angermen, una estrella fugaz que, impulsada por los intereses de los directivos televisivos, representaba el último auge de un medio en la televisión. Esto, también como tratamos brevemente en el programa de Dynamo, Tarjetita, quizá responda a que una vez internet se acabó asentando y desplazando de alguna manera a esa gran televisión de antaño, todos estos personajes que pasan su éxito en el engaño tienen más difícil medrar. Pero no me malinterpretéis tampoco. Por supuesto, y como os demostré en el vídeo que os decía antes, respeto mucho más a Dynamo que a la gente de la calaña de Uri Geller o Angermen. Una cosa es currárselo de la forma que sea para conseguir un engaño que nos lleve a la ilusión, y otra distinta es jugar con la ilusión o las creencias de la gente y además afirmar que tiene superpoderes. Pero como digo, de alguna manera internet nos ha hecho más espabilados. El hecho de que todo sea más o menos contrastable a golpe de clic, por fortuna, dificulta que tanto los medios como este tipo de figuras sigan aprovechándose de los ilusos. Aunque, por otro lado, internet nunca deja de sorprenderte. Como os decía, cuando ya daba por acabada la documentación para este vídeo me topé con una curiosa sorpresa. Resulta que después de años de silencio y precisamente vía internet, alguien parecía haber vuelto del más allá. Y por lo que parece, jamás se había ido. ¿Qué pasa, Greg, tío? ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿tú te acuerdas de Angelman? Ah, sí, la mujer esta que hablaba con los muertos. Mira, Córdoba, Córdoba. Sí, tío, correcto. ¿Sabes que todavía sigue de gira? Estamos aquí, a la bromea. Estoy flipando. Pues había pensado en ir para allá, en comprar entradas y grabarlo y verlo, a ver qué cojones hace a estas alturas. Puede que haya problemas con el sonido, ¿vale? Porque los espíritus a veces afectan a las cosas en el sonido. Pero, ¿piensas llevarte una cámara o cómo vas a hacer? Se supone que estoy grabando. Sí, bueno, había pensado en pillarme una cámara oculta, no sé si en unas gafas, una buena movida por Amazon. Angelman, no me pilles mis gafas, del chino. ¿Te vendrías o qué? Dale, vamos para allá. Era mi teléfono, pero desde mi palabra creo que hay problemas con el sonido. Y por supuesto, agradecer a mis mecenas de Patreon, Javier Zacárez, Juan Omeba, Amnesia, Susco López, Íñigo Cenozuarte, Tamara A., Pablo Gil, Jamelín479, Paimey, Miguel Busquets, Ignacio Moreno y Abaro Talita. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.